Hola gente, pues hoy en este vídeo voy a hablaros de un tema del cual ojalá no tuviera que hablar y es que aquí en mi tierra en Galicia hace unas semanas ocurrió un desastre medioambiental que estamos sufriendo ahora mismo y es que un barco a la altura de la costa de Portugal perdió unos contenedores que transportaban unos trocitos de plástico diminutos llamados pellets y están llegando durante estas semanas continuamente a la costa de Galicia. Esos son unos microplásticos que son una problemática muy grande ya que muchos peces lo confunden con alimento y se los comen. Y el problema de estos pellets no solo está en que se lo coman los peces, las aves marinas y distintos animales sino que el tamaño tan pequeño que tienen se van a ir degradando con el paso del tiempo y van a ir soltando todas las sustancias tóxicas por las que están formados y esas sustancias tóxicas las vamos a absorber nosotros, las van a absorber las almejas, los percebes y al fin y al cabo van a acabar entrando en nuestro organismo y son causantes de graves enfermedades. Aquí en el norte de Galicia, de la zona donde vivo yo, en Ribadeo, estos pellets todavía están llegando de forma intermitente. Pero en el sur de Galicia, como vais a ver en estos vídeos que os estoy poniendo a continuación pues están totalmente desbordados y llegan sacos enormes y totalmente parece hasta nieve en las playas. Es totalmente un desastre. Como no puede ser de otra forma en este canal, me cogí aquí una muestra de unos cuantos pellets para observarlos bajo el microscopio y que los veáis bien de cerca. El tamaño de estos pellets es de en torno a los 3-4 milímetros, bastante grandes si los comparamos con los granos de arena que estamos viendo. Se utilizan en la industria para la producción de multitud de objetos plásticos como botellas y bolsas entre otros. Lo que los hace tan peligrosos es que con el paso del tiempo se van descomponiendo y liberando multitud de sustancias nocivas que los forman. Si queréis más información, visitad el perfil de Noia Limpia que os dejo por aquí. ¡Gracias!